de la mañanera. La mañanera es una institución que sirve más que el INAI, que sirve más que todos esos que ya, si logramos el plan, se pueden ir de salida, van a ir de salida. Eso voy a hablarles el lunes o el martes. Voy a hablarles del gobierno paralelo, que es parte de este tejido bien fino y bien estructurado del régimen salinista neoliberal, los organismos autónomos. Vamos a hablar del origen, del poder que llegaron a tener, de la conveniencia y de cómo evidentemente beneficiaron a los poderosos. Eso se lo voy a hablar la próxima semana, pero afortunadamente la mañanera es una institución bendita mañanera. Y bueno, ahí se da a conocer que la REA pues ya está cediendo y diciendo sí, vamos a lo que el presidente está proponiendo, que es estas vías de trenes, estas rutas de trenes para poder volver a industrializar a México, para volver a poner de pie a México. El ferrocarril, el tren es un ejemplo de progreso en el mundo. Es un ejemplo de progreso, de movilidad, de diversión, de cultura, pero también de comercio, de economía, de economía que se fortalece, de economía que crece. No hay países desarrollados que no tengan vías de tren. Simple y sencillamente usted ve a los chinos, ve a los japoneses y usted ve su estructura ferroviaria y se da cuenta de cómo ahí ha llegado el avance, la tecnología y el progreso en mucho sentido. Y es característica. En México ya, ya empieza y ya está la REA diciendo. Está diciendo ya que si le entra, que si quiere, que si quiere Germán Larrea entrarle a lo que el presidente les puso como o lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros. Pero ya no vamos a esperar que ustedes nos concedan, ya no vamos a esperar que ustedes nos hagan el favor. No. O lo hacen ustedes o lo hacemos nosotros bajo nuestras condiciones, porque nuestra misión es el progreso y el bien del pueblo. O le entran o se quedan fuera con todo lo que esto significa que se queden fuera. Y entonces se están subiendo al tren de la 4T, no tanto porque les digo que quieran. Ven muchos irremediable la construcción de una patria nueva con condiciones nuevas que se están forjando estas condiciones desde las bases, desde los pobres, desde los de abajo. Es ilógico pensar y esa era la lógica y lo vamos a decir el lunes o el martes con nuestro monólogo de los organismos autónomos. Es totalmente estúpido pensar que un país puede progresar bajo la lógica, las condiciones y los intereses de los potentados y de los poderosos. No tiene sentido. Por eso la creación de esta patria nueva viene desde abajo, desde las bases, desde los pobres. Que ya van a dejar de ser pobres. Porque ese es el fin de todo gobierno. Nos dicen les encanta a los pobres. No, cómo nos va a encantar los pobres. Parecía que usted a ellos les encantaba a los pobres porque éramos una fábrica de pobres. Ahora vamos a hacer un país que florezca, que cree que pueda crear las oportunidades. Para que no haya pobreza, no es que nos gusten los pobres. Cómo nos van a gustar? Nosotros estamos creando menos pobres. Los que crearon pobres son a los que les gustaban los pobres, que eran ellos. Y ven ustedes cómo va a haber. Que es maravilloso, no? Un tren México Querétaro, un tren Querétaro León, un tren León Aguascalientes, un tren Querétaro San Luis Potosí y los que se vayan agregando. Fíjense que mis padres se fueron de luna de miel. En tren de creo que era de Buenavista, no sé. Corríganme los la memoria histórica. Este, pero sí creo que fue de Buenavista hasta Guadalajara. Se fueron en su luna de miel. Imagínense qué bonito, no? Qué experiencia que el avión es tan banal. O sea, la verdad es que el avión es tan banal, pero en el ferrocarril, en los trenes, te sumerges en el país, te sumerges en las carreteras, en los en la selva. Ahora con el tren Maya, no en 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 los grandes lugares de territoriales. Puedes ver cómo cambian los climas al instante en las ventanas de una hora a dos, tres horas que ya estás en otro territorio. Es algo maravilloso y ella, mis padres se fueron de luna de miel justamente a Guadalajara. Yo tengo un poco de Guadalajara, tengo un poco de Jalisquillo, ya adivinarán por qué. Pero tengo un poco de eso, no? Pero bueno, de luna de miel a Guadalajara y había tren. Yo no lo conocí el tren y yo estoy seguro que nadie, que la mayoría de los que aquí estamos y de los chavos o de los no tan chavos, pero tampoco tan tan grandes, no conocimos el tren. No nos hemos subido nunca un tren a un tren de 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 una vía larga. O sea, este me he subido al metro, al interurbano, pero este, pero no, no un tren en la que te puedas pasar cuatro, cinco, seis horas, no? Y entonces ahora ven ustedes ya hay este plan. Se acuerdan que yo les había dicho que lo y con eso termino el monólogo, porque nos tenemos que ir, nos tenemos que ir con.